Como te recuerdo a ti, yo también me lo admetí. Me lo admetí. Me lo admetí. Entonces yo también me lo admetí. Te acompañamos desde nuestro estudio, que literal está abrazado por el Ávila en Caracas, Venezuela. Ávila al aire, la radio del Colegio Integral El Ávila. ¿Estás preparado para entrar en el sendero? ¿Listos para escuchar desde la montaña? Esperemos que sí, porque están entrando en entrevistas avileñas con los alumnos del Club de Radio, solo por Ávila al aire. Buenos días a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos una vez más a Entrevistas Avileñas. El día de hoy nos acompañan dos profesores, Wilfredo Cañizales y José Coronado. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, buenos días. Bueno, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, antes que nada queríamos recordarles que en la producción de la radio nos acompaña Carlos Machado, en los controles Jenson Santos, en la producción audiovisual Diego Pérez y frente al micrófono a mi lado Diego Mori y mi persona Sebastián Castro. ¿Cómo estás el día de hoy, Mori? Bueno, estoy bien, la verdad. Esta entrevista es nueva, no nos habían dicho, pero es por el paro. Sí, la situación que se está viviendo actualmente en la educación venezolana. Que bueno, para los que no sepan, los profesores de las escuelas públicas decretaron por 48 horas que iban a estar en paro hasta que las condiciones en las que ellos educaban se mejoraran, pues, para que las instituciones tomaran acciones para que, bueno, las condiciones se mejoraran. Sí, la verdad. Yo me incluyo en esa cantidad de personas que no sabían nada al respecto y mucha gente, bueno, tanto en el colegio como fuera de él, que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo hasta que el centro de estudiantes o los papás mencionaron el tema. Y es un tema muy delicado, es un tema muy importante porque la base de cualquier sociedad está en la educación. Sí, y nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de tomar parte en esto, por lo menos dar nuestra opinión. Y por eso justamente estamos con estos dos profesores que llevan muy buen tiempo en el colegio. Y bueno, queríamos hacer una pequeña entrevista, saber algunas cosas, unos aspectos de su vida, de cómo llegaron hasta donde están hoy en día. Y por eso la primera pregunta que yo tengo es, de todas las profesiones que existen en el mundo, ¿por qué eligieron ser educadores? ¿Cuál fue esa razón? Primero, elija cualquiera de los dos a quien habla. Bueno, elegí esta profesión porque desde pequeño me gustaba el fútbol y la actividad física y eso es lo que hacía cuando pequeño. Entonces tenía a una persona al lado, compañero mío de toda la vida, es casi un hermano para mí, que se llama Emilio Manrique. Él me guiaba porque me dio clase en la institución pública donde trabajaba. Y bueno, él me dijo, ¿por qué tú no estudias en el pedagógico? ¿Quiere ser profesor de educación física? Bueno, puede ser. Después que me gradué de bachiller, veré si me gusta o no. Yo le dije, bueno, a lo mejor sigo tus pasos. ¿Y qué edad tenías cuando decidiste, bueno, quiero ser educador, quiero ser maestro? Porque claro, a medida que uno pasa por la adolescencia, cambia de profesión cada cinco minutos. ¿Cómo fue tu caso? ¿En qué edad tú estabas ya seguro de lo que querías hacer y ya tomaste acciones? Bueno, eso fue después que salí de bachiller a los 20 años. Estuve un año parado sin poder entrar a la universidad porque, lamentándolo mucho, algunos venimos desde allá abajo, bajo recursos. No teníamos poco, poco... Teníamos pocas cosas para poder sobrevivir en aquella época. Y bueno, un día me decidí y le dije al profesor Emilio Manrique, y él le habló con el coordinador y así empecé, hice las pruebas en la universidad. Y en el año 92 hice las pruebas y gracias a Dios comencé. Y bueno, el siguiente año dije, yo como que no sirvo para esto. Yo como que me retiro. Pero no, me dieron ánimo, gracias a Dios, a él y otras personas más. Aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Y cuántos años llevan ya trabajando en esta área? Por lo menos en el colegio. Mi persona, José Coronado, tiene aquí 21 años. Tengo 19 años como profesor y 21 como entrenador. Entrenador de fútbol y futbolsar. Impresionante. ¿Y por tu parte, Wilfredo? Bueno, buenos días. Yo tengo 7 años en la institución. Soy profesor de educación física y entrenador de fútbol. Entré acá como entrenador de fútbol. Luego se dio la oportunidad de extender un poquito hacia las clases de educación física. Y bueno, se me dio la oportunidad bastante chévere para estar acá con ustedes y con todos los muchachos que han pasado por acá. ¿Cómo fue ese comienzo en la educación? ¿De dónde vino esa decisión? Bueno, más o menos algo semejante a lo de José. El fútbol me llevó a la educación. Soy jugador de fútbol. Fui jugador de fútbol. ¿Qué posición? Organizado. Medio campo. Jugador de fútbol organizado. Y luego de venir de Maracay, estudiaba telecomunicaciones, me trasladé acá a la ciudad capital y se me dio la oportunidad de entrar al pedagógico por medio del fútbol. Ingresé y se me hizo sumamente sencillo ingresar, estar en este ambiente. Realmente, noté que tenía facilidad para enseñar a las personas con que estaba. Había personas que se acercaban hasta donde estaba yo porque con facilidad entendían lo que yo les decía y poco a poco fui andando. Y ustedes que ya llevan tanto tiempo educando en el área física, ¿qué es lo que se siente, qué es lo que sienten ustedes al ser profesor venezolano en un país que está teniendo tantas dificultades? Ya bueno, para mí es un verdadero reto. Es un verdadero reto porque como lo estaba diciendo Mori, uno de los tres pilares, uno de los tres pilares fundamentales para levantar un país es la educación. Y con la situación que tenemos actual en el nivel que está la educación, de verdad que día a día uno va intentando buscar algunas estrategias, buscar herramientas para hacer que los alumnos por medio de la educación física y de la educación como tal, le agarren ese gustico a lo que es aprender. Es muy complicado, no es lo mismo ser profesor aquí que en cualquier otro país. Sí, hay muchos retos que tienen que afrontar y precisamente eso va a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que ustedes han tenido que sobrepasar para poder dar enseñanza como se debe? Bueno, en mi caso yo tengo 16 años impartiendo conocimiento en la educación pública, obstáculos, bueno, obstáculos hay bastante. Uno de los mayores obstáculos, por ejemplo, en el área de educación física es la carencia de material. Eso, bueno, gracias a Dios aquí en este colegio tenemos... Y también de material de buena calidad, porque no es lo mismo... De material y digamos también de lo que es tiempo de trabajo con los alumnos en los espacios. En bachillerato diversificado es una hora por cada salón, que es muy difícil en una hora atender 40 alumnos. Sin embargo, bueno, uno hace maravilla, hace magia, digámoslo así, para que los chamos quieran ir a la clase. Por supuesto, nosotros no tenemos ese tipo de problema, porque debido a que es educación física y una de las herramientas principales es el juego. Les encanta. La mayoría, en su gran mayoría, yo no voy a decir que les encanta, porque siempre está, digamos, un porcentaje de alumnos que no les gusta hacer actividad física o jugar como tal en gran aspecto, pero sí, la gran mayoría tenemos esa facilidad. Claro, bueno, no sé, yo creo que en el colegio en general sí se ha creado, por lo menos yo que vengo de la Washington, me ha dado cuenta que hay como un espíritu, una emoción por el deporte que no había visto antes. Y además que todos los años se realizan torneos interclases entre las distintas promociones, eso es algo que en pocos colegios se puede ver. Y la verdad es que sí, el colegio ha hecho algo muy, muy buen trabajo por el deporte. Pero claro, otra cosa que yo me di cuenta es que cada profesor deberá tener obstáculos distintos. En tu caso, ¿cuáles fueron coronados? Ah, bueno, así como estaba comentando Wilfredo, de verdad, uno tiene bastantes retos en la educación pública. Este, en la institución donde yo trabajo, bueno, el material deportivo es demasiado escaso. Hemos tenido la oportunidad aquí en el colegio años atrás, cuando los balones que se deterioraban aquí, yo se los pedí a los coordinadores, le hacía la carta para poder llevarlo a la institución donde trabajaba y, aunque usted no lo crea, para poder reparar esos balones, yo le echaba adentro de los balones, para poder impartir las clases, le echaba clara de huevo con pega. Y así yo reparaba los balones y tenía dos, tres balones para poder impartir a la clase como tal, se diera a la clase como tal y no los muchachos ponerle tanta actividad física porque, como dijo mi compañero Wilfredo, el juego a ellos les encanta. Pero, si no tienen una herramienta como un balón, entonces la actividad física de ellos, sí, podemos trabajar tanto tiempo, pero, oye, queremos jugar un ratico y ese es uno de los grandes retos que tenemos en los colegios. Jamás se me habría ocurrido lo de la yema de huevo. Yo sé de uno, ¿de dónde sacaste eso? O sea, de todas las cosas que me puedo imaginar, porque, ¿cómo sabes que una...? Bueno, es que, por eso, es que uno, a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo de la gente. Oye, pero qué impresionante. Y eso, y eso, uno lo aprende del barrio. Sí, sí, yo he escuchado de, de balones de trapos, pero de balones... Sí, bueno, le ponemos un tape, algo, qué impresionante. Wilfredo también lo hace. Y eso, eso me viene rápido, una pregunta. ¿Qué prioridad creen que se le debe dar a la educación en un país de primer mundo? ¿Cuál debería ser la prioridad en la educación? ¿A dónde se deberían centrar? La educación. En las instituciones públicas, con eso, hay bastantes cosas que se deben priorizar. O sea, sabemos que hay muchos fallos, sí, una especie de hoyo en todo el asunto. Pero si queremos, nosotros como venezolanos, ser un país de primer mundo, en el tema de la educación, ¿dónde hay que enfocarnos específicamente? La infraestructura. Está mucha carencia en la infraestructura. Los salones, los baños, el tema del agua, muchas cosas. Bueno, yo pienso que, aparte de lo que es la cuestión material, que es bastante importante la infraestructura, ahondar un poco más en lo que es valores hacia los estudiantes. Valores que se han perdido bastante en nuestra sociedad, bueno, debido a la misma carencia de toda esta herramienta, pues, bien sea el sueldo para los profesores, el cómo llegar al sitio de trabajo. Muchos compañeros, por ejemplo, conmigo estudiaban varios, que hoy en día son profesores que vivían en los valles del Tuy, así como José. José en algún tiempo vivió en los valles del Tuy y trabajaban aquí en Caracas. Eso es suficientemente fuerte porque, imagínate, el ferrocarril, luego el metro. Otra vez, uno dice allá del trabajo. Yo creo que mejorando todo ese tipo de cosas, la educación debe dar un paso hacia adelante. Y, bueno, por supuesto, mezclándolo, como te dije ya anteriormente, los valores es sumamente importante. Y establecer, aunque ya están establecidos, establecer lo que es el debido control hacia los profesores con respecto a los objetivos, las competencias que se deben dar en clase. Yo creo que eso es pilar fundamental para avanzar más aún en la educación. Una cuestión que está comentando Wilfredo, las competencias y los objetivos. Algunas veces, cada año escolar en las instituciones educativas, nos cambian las planificaciones. No es que tenemos que, el primer laxo, trabajar valores. Entonces, para el siguiente laxo, te dicen, mira, hay que trabajar otra cosa. Pero si no estamos funcionando y no estamos trabajando bien los valores, ¿por qué no ponemos un poquito más y poder seguir? Porque los valores, lamentándolo mucho, en las instituciones públicas, han mermado bastante. Sí, me parece que es algo de lo más fundamental para una persona íntegra. Sí, la verdad, tengo muchas preguntas, pero vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con esta entrevista que hasta ahora está impresionante. La verdad, tengo muchas preguntas, pero vamos a ir a una pausa musical Pídeme que me sumerje en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida, pídeme que muera entre tus brazos, pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo. Pídeme que te deje mi vida, pídeme que sea yo tu amor, y pídeme que sea siempre tu obsesión, y pídeme que sea fuego abrazador, que te enamore día a día y que te llene de pasión, Y pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme que yo te envíe sin temor Y pídeme que alguna estrella te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche del sol Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y que aunque me queme las manos Te lo daría si quisieras Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Y ni siquiera haya un instante Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pide Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te lleve devoción El nombre de esta radio es La radio del Colegio Integral El Ávila Estamos de vuelta de la pausa musical Y ahora nos acompaña un profesor más John Corredor Bienvenido John, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Gracias por la invitación En la mañana de hoy John, una pregunta ¿Por qué llegaste tarde? Vengo de Guatire No, no, que esta vez se te acepta Porque yo recuerdo que cuando tenía clases contigo Me bajabas un punto por cada vez que llegaba tarde Pero ahorita no tenía clases, la diferencia Bueno, está bien Pero teníamos una entrevista John, teníamos una entrevista Pero bueno, rápidamente John Para los que te están escuchando apenas ¿Cuál es tu trabajo en el colegio actualmente? ¿Cuántos años llevas? Explícanos un poco tu vida en el colegio Bueno, comencé en el año escolar 2003-2004 Previo a eso, antes de llegar aquí hice una suplencia En el tercer lapso del año escolar 2001-2002 Y bueno, me llamaron para comenzar el año escolar 2003-2004 Es decir, ya sumo 17 años trabajando acá Comencé como entrenador de fútbol con los más pequeños Mini y pre-mini Me mantuve durante 15 años con esa categoría Y ahora sigo con fútbol Pero con los más pequeñitos Iniciados, que son los niños maternales Entrenamiento de gimnasia Y educación física con pre-escolar Primero, segundo y tercer año de bachillerato Bueno, y ya que ustedes tres han abarcado Un rango de edades tan amplio Han ido desde... Bueno, como acabas de decir yo Una forma educada de decir que son viejos No, no No me malinterpreten No me malinterpreten Ustedes pueden dar clases a varios años Entonces, como John acaba de decir Que ha dado clases a los de maternal Sabemos que John y Wilfredo dan clases A los de bachillerato y primaria Bueno, entonces en general dan clases a muchos años Casi a todo el colegio La pregunta que tengo aquí es ¿Cómo se prepara cada uno para los diferentes años? O sea, ¿cómo es enseñarle a un niñito De cuatro años en clase de deporte? Bueno, pueden ser... Si en este caso, por lo menos tú, John ¿Cuál es esa educación? Porque no es lo mismo darle clases a alguien de bachillerato Que a alguien de maternal o de preescolar Sí, sí Completamente diferente El nivel de paciencia es diferente Las progresiones El trabajo de cada grupo es diferente En los más pequeños El trabajo comienza desde la imitación Ellos lo que hacen es imitarlo uno Hace los movimientos Ellos tienen que seguir Ya a medida que van avanzando Ya son instrucciones Que uno le tiene que dar a los muchachos Uno hace el ejemplo una vez Ellos deben seguir Y así sucesivamente a nivel de complejidad Va avanzando con cada nivel Pero con los pequeñitos El trabajo es sabroso Porque tienen que seguir Hay que tener mayor energía Para el dominio del grupo Estar encima de ellos a cada momento Para no perder la atención de ellos Y los grandes Los que tienen disciplina y orden ¿Y cómo hacen? Bueno, yo porque quiero saber ¿Cómo hacen con las personas Que no les gusta el deporte? O sea, porque al fin y al cabo Todos tenemos que hacer actividad física De una u otra forma Es necesario para el ser humano Esas personas que pueden ser un tanto flojas O no les llame tanto la atención ¿Cuál es su forma? ¿Cómo ustedes logran que Por lo menos hagan la actividad física mínima necesaria? Nosotros por lo menos en básica Trabajamos con Desde primer grado hasta sexto grado Y aquellos niños que no hacen la actividad física Tratamos de motivarlos más Hacemos mucho trabajo de ciclisto de entrenamiento Donde le ponemos y le damos las herramientas De habilidades, destreza De carrera de velocidad De carrera de resistencia De coordinación Y tratamos de motivarlos De ayudarlos Siempre estando allí con el niño Nunca diciéndole No, porque si no el niño se desmotiva Debemos tratarle De echarle chiste Así como Winder Se empieza a echar chiste A los niños en básica Eso lo tratamos de hacer Nos ayudamos Y bueno Le damos todas las herramientas que podamos Que bueno Yo por lo menos que llevo ya Dos años A educación física Con el El horario de media hora circuito Y media hora deporte Para hacer lo que quiera O sea, todavía hasta ahora Hasta 500 años sigo Haciendo circuito, ¿sabes? Entonces sí Claro, y ahí va a variar Dependiendo si Es un impedimento físico Es pereza Porque no quiero hacerlo Entonces nos viene La motivación por parte del docente Y el poder de convencimiento A indicarle El por qué tiene que hacer Actividad física Y a llegar hasta el momento Bueno, si no lo hace No tienes nota Es la presión Que a veces uno tiene que ejercer Con la nota Para poder obligar A que hagan actividad física Y ustedes como maestros ¿Qué buscan en los niños Y en los estudiantes Para sacar lo mejor de sí mismos? Para Porque sabemos que los motivan Sí, pero ¿qué es lo que buscan en ellos Para que saquen lo mejor de ellos? Claro, mira Bueno La gran mayoría De los profesores de educación física Son un ente motivador Un ente motivador En donde tiene que estar Encima del chamo También contamos con Digamos con la suerte De la carrera de educación física Te da todos los niveles No es como Por ejemplo preescolar Es aunado lo que es preescolar Básica es básica Y los profesores de bachillerato Dan la asignatura que tienen que O sea, específica de ellos Educación física no Educación física engloba todo eso Debido a que Por ejemplo Un profesor de educación física Puede dar clase en maternal Puede dar clase en la universidad Puede dar clase de bachillerato Todo esto El trabajo de uno A diario Con los alumnos Es en base A los juegos El juego es una herramienta De la educación física Y yo creo que A la gran mayoría Como te dije Hay un porcentaje Que no le gusta Pero a la gran mayoría El gran porcentaje De los alumnos De los estudiantes Le gusta el juego Por medio del juego Uno entra en lo que es La mente del alumno Para motivarlo Y así que haga actividad física Claro Hay alumnos que no le gusta un juego No le gusta sudar No le gusta hacer ese tipo De actividades Entonces ahí es donde Uno coloca varias herramientas Una de esas herramientas Es el circuito Como tú dijiste ahorita Que se utiliza Se puede utilizar En todos los niveles Prácticamente Un circuito De psicomotricidad Bien sea en maternal Un circuito De habilidades motrices básicas Que lo puede utilizar En básica Y en bachillerato Un circuito De saltabilidad Y pliometría Por decir algo Entonces Hacia allá Es la dirección Que nosotros Apuntamos Para motivar Y para que los alumnos Hagan actividad física Y cuiden la salud En una de las aristas Que tiene la educación física Ahora Ya casi finalizan el programa Algo que nos dimos cuenta Es que los tres Los tres son profesores de fútbol Los tres trabajan Ya sea futbolizado O futbol en el colegio ¿Cómo han sido los resultados? Durante Obviamente Sé que el colegio ha tenido éxitos Sé que es un colegio Que no ha tenido Esa cultura futbolera Desde el comienzo Sino que se ha ido impartiendo Hasta el punto En el que el fútbol Es el deporte más popular En el Ávila Y bueno Aquí tenemos muchísimos talentos Bueno Santiago es fútbol Que ya juega afuera y todo Quería saber Cómo ha sido ese trabajo Hasta dónde han llegado Algunas historias Que nos puedan contar En su trayecto Como ya entrenadores Como tal Bueno Anécdota Te puedo contar Una así rapidito En el año 2000 Cuando comenzamos aquí En el colegio Ya tenía dos años Estaba empezando ya A impartir clases En el año 2000 Este Por primera vez Teníamos dos años Entrenando Sin participar En ningún torneo Y bueno Llegó la casualidad Ese año En fútbol En fútbol de salón Para aquel tiempo Este Decidió El coordinador Winder Alvis Decidió Que vamos a participar En la liga de amistad Y bueno Y los buenos resultados Fue que quedamos Sus campeones No nos esperábamos Y bueno Quedamos sus campeones Claro Pero mi equipo Nunca participó En un torneo Sí Porque los niños Los niños Lo que les gusta Es participar Y jugar Más allá De la competencia Más allá Del resultado Es disfrutar El juego Es totalmente diferente Y bueno A medida que va pasando El tiempo Este El colegio Ha logrado mucho En cada año En cualquiera de las categorías El colegio integral Ávila Ha ganado un trofeo Sea de primero O sea de segundo ¿En sus casos? Bueno Fíjate que como Mencionaba Coronado La participación convencional Y de amistad Ya que el auge Aquí en el fútbol Era bárbaro Muchos niños Que participaban en el fútbol A pesar de que aquí había La escuela de baloncesto También Y de voleibol Pero la mayor participación Siempre ha sido en el fútbol ¿Qué ha sucedido? Hay una expansión del fútbol A nivel nacional La aparición de muchas escuelas Y que prometen Al muchacho Jugar una primera división El torneo de Copa Oro Copa Plata Entonces Nosotros tenemos Una participación Simplemente en una liga escolar Y hay muchachos Que tienen otra perspectiva Los padres Quieren otra Otro objetivo Para su muchacho Claro Un tanto más profesional Exacto Entonces Eso ha hecho que se vayan emigrado Muchos jugadores Nosotros Otros clubes Pero Yo siempre he compartido algo El colegio de uno Es el colegio de uno Y uno siempre tiene que representar A la cara por su colegio En cualquier modo La pertenencia Entonces Exactamente Ahí es el sentido de pertenencia Que yo creo que eso Debemos recuperarnos Y debemos partir de la clase Nosotros de educación física Para que Estos muchachos Por lo menos vuelvan a participar Claro Ellos tienen sus objetivos personales Y no se les quita Su sueño de llegar a profesional Y aquí han pasado cantidad de estudiantes Que en aquel momento No pensaban en ser profesionales Y tenían las cualidades Para hacerlo fácilmente Y simplemente ellos quisieron estudiar Y ser profesional de carrera En otro ámbito Y no en el campo del fútbol Mira Aquí Uno de ellos Enrique Zambrano Un muchacho que tenía unas cualidades bárbaras Yo veía jugando Ahorita Bueno Cuando antes que se retirara Cacá Y era ver a Enrique Zambrano Igualito Los gestos técnicos Robert Correia Bueno Él sí jugó Lamentablemente Sufrió una Lección en la rodilla Y tuvo que abandonar Y bueno En muchos casos más Para sentarse a hablar De muchos Muchos estudiantes Que tuvieron las cualidades De ser profesionales Y bueno Simplemente decidieron Participar con su colegio Y dedicarse a estudiar Y ya para finalizar Quería saber Si tenían un mensaje Para mandar a la comunidad vileña Para fomentar el deporte En los estudiantes Lo que ustedes quieran De verdad Aquí no hay problema Si no tiene mensaje No tiene mensaje Bueno fíjate Nosotros Yo a pesar que Comencé aquí con el fútbol Soy amante del fútbol Yo creo que tenemos que darle también La cabida y el espacio A otros deportes Quizás allí se abre el abanico Para estudiantes Que no son futboleros Oye además Un torneo de voleibol Que se yo Pelotica de goma Que ahorita hay una expansión En el béisbol Que quiero Traerlo al colegio Porque viene en Venezuela Desde el año pasado Ya viene como le dije Una expansión Y va proyectándose Entonces Para este primer lazo Nosotros tenemos una actividad Con el atletismo Es el cierre del proyecto Que tenemos para bachillerato Que va a ser el 6 de diciembre Entonces Esa actividad de atletismo En nuestro plan de evaluación Está incluido Esa actividad Y estamos trabajando Objetivo a eso Todas las clases Van desarrolladas En función a eso Y bueno Yo creo que es una oportunidad Para hacer una promoción Al atletismo Y bueno A los profesores Y a los entrenadores de atletismo Que nos van a colaborar Bueno Para que siempre O tengan O quieran la acción A otro deporte Diferente al fútbol Bueno La invitación a ese evento Que dice John Que es el 6 de diciembre Para que nos acompañe Yo veo que eso es como Un seguimiento De los sábados deportivos Pero en bachillerato Bueno Yo me voy a copiar Un poco De un pensamiento Por ahí Que es un filósofo griego Que dice Cuerpo sanamente sano Eso es bastante importante Hacer deporte Es Hacer patria Y bueno Tenemos acá Tenemos acá Las instalaciones Tenemos la gente Tenemos el material Para que Para que todos 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 Desarrollen eso Desde los maestros Los obreros La gente que Trabaja en la radio Los profesores Y toda la comunidad Avileña Bueno Estos han sido Los profesores Wilfredo Cañizales José Coronado Y John Corredor Que nos han dado hoy Una opinión bastante Interesante De lo que es el deporte Dentro del colegio Y dentro del país Les agradecemos Por escucharnos En entrevistas Avileñas Y esperamos que nos Sintonice nuevamente En Aviraera Al aire De lo que es el deporte De lo que es el deporte